Perfecto. Bienvenido a esta última sesión sobre el poder del dinero. Hoy vamos a ver cómo influye tus creencias del dinero en tu vida, ¿sí? La parte visible e invisible de nuestras creencias, ¿no? Solamente el 5% realmente decimos si quiero ganar dinero, si quiero ser próspero, si quiero tener un negocio rentable. Pero el 95% tiene toda la información de tus ancestros, de la cultura peruana, de todo ello. Entonces, es muy importante qué crees acerca del dinero, qué estás viendo, cómo está tu entorno, de prosperidad o está haciendo de escasez. ¿Qué estás escuchando? Que cada vez la economía está creciendo, que los negocios están yendo súper bien o que hay pocas ventas. ¿Qué estás escuchando, no? ¿Y cómo es tu relación con el dinero? ¿Desde el amor o desde el miedo? Entonces, es muy importante que tú cada día puedas ser consciente qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás sintiendo acerca del dinero. Y acá hay una fórmula hermosa como es una creencia, afirmación o aformación que tú puedes hacer. La creencia te empodera o te desempodera, ¿no? Entonces, tú dices, tú haces una oración de afirmar. Y si eso tú quieres llevarlo a una aformación, haces la misma, pero en pregunta y de manera positiva. ¿Hasta aquí me dejo entender? Sí. Aquí hay tres preguntas. Si tienes lapicero a la mano, te invito a que puedas responder. ¿Tus creencias acerca del dinero te limitan o te impulsan? ¿Qué más? Sí. La segunda pregunta es, ¿cómo es ahora tu relación con el dinero? Porque ya hicimos la relación invisible con papá. Hicimos el acto psicomágico de la relación también con el dinero. Y la tercera es, ¿quieres transformar esa creencia acerca del dinero? Y bueno, ya para terminar, Alejandro Jodorowsky, la información que hemos hecho del acto psicomágico del dinero, está basado en él, ¿no? Él es Alejandro Jodorowsky. Y bueno, me capacité con el hijo, ¿no? Como es Cristóbal Jodorowsky. Y él nos dice lo siguiente. El dinero es como la sangre de la vida. Si circula, si circula, vamos a estar saludables, ¿no? El dinero es como el Cristo que te bendices y lo compartes. El dinero da la luz a quien lo emplea para unir el amor del mundo y aniquila a quien te envidiosa, confundiendo la riqueza con el alma. Una vez más, Alejandro nos dice que el dinero tiene que ser para potencializar tu estado espiritual. Como hemos hecho, ¿no? Después de lavar la moneda, le hemos ordenado al dinero que sea para nuestro mayor y alto bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, yo creo que está interesante. Perfecto. Entonces, con esto terminamos. Como ayer les he dicho, va a ser puntos claves. Ahora, el tiempo que nos resta va a ser de preguntas. Y esa parte, para las chicas que no están, pues no se va a grabar. Eso ya es algo más íntimo. Para eso es la sesión. Nos vamos a tener la grabación. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!